Cronistas que viven el deporte al 100%. Esto es Estéreo 100. La verdad que sabemos que es un equipo que se van a ir a encerrar, ¿verdad? Y creo que hay que tener un poco de paciencia con la pelota. Los espacios van a llegar y esperar que sea una oportunidad y aprovecharlo, ¿verdad? Porque eso es lo que nos ha faltado en los últimos partidos que hemos tenido. No le hemos metido, el rival llega y nos clavan y creo que eso nos ha faltado mucho ahí atrás. La verdad que es un reto, ¿verdad? Sabemos de que los tres puntos tienen que quedar en casa. Creo que va a ser otro sistema de juego. Y ponerlo dentro de la cancha, ¿verdad? Para que se dé y se mire mejor el equipo y esperemos en Dios que así sea. La verdad que gracias a Dios, listo y ansioso, ¿verdad? Por querer jugar ya este partido. Y esperemos que sea lo mejor para mí y también para con mis compañeros, ¿verdad? Que todo nos salga bien y que los tres puntos se queden en casa. La verdad que este esquema tenemos más gente arriba. Sabemos de que el desahogo para nosotros con Julio va a ser Macal, que va a estar delante de nosotros. Y Macal va a tener a William y a Jorge, ¿verdad? Creo que es muy ofensivo. Sabemos bien que San Arate se van a ir para atrás y creo que hemos trabajado para esto, ¿verdad? Y romper esas líneas que van a venir a tirar dedos y esperamos en Dios que así sea. No, la verdad que es un reto para mí, ¿verdad? Este, dentro de la cancha. Hay un medio campo. Sabemos de que hay mucha, mucho, mucho jugador dentro de juego en la media cancha. Creo que hay que demostrarlo, ¿verdad? Porque uno quiere jugar y esperemos que así sea. Cronistas que viven el deporte al 100%. Esto es Estéreo 100.